Y se compadre, arrancamos con corriditos Esta vez acompañado de su compadre de la frecuencia El Jona compadre Ramoncillo Simón viejo, aquí seguimos adelante Con más corridas por ahí, con los amigos de Culpo recién por ahí viejo, gracias por la invitación Aquí haciendo un duetito viejo Chale con palonchera, suérele viejón Y se compadre Poco a poquito fui aprendiendo Y avanzando ante los rangos Y las pilas En deportivos con mi radio Y en mis cuadras siempre la llevo cargada En masa Mi casa Con mi raza Siempre pendiente Del trabajo cuando hay chance El tiempo libre me destranco Con bellas Camas y champañas con una banda Yo me entiesto en los altros Te borríte Elegalte Es el muchacho Suela roja siempre firme al caminar Con la camisa para una buena amistad Me conocen como el Jona o el 16 De San Diego a Mazatlan La frecuencia compadre ¿Habemos recién? ¡Habemos recién! ¡Habemos en el 20 viejos! Inteligencia y huevos son los que me sobran para estar en donde estamos Le agradezco a mis padres por crearme y ser un hombre de respeto Honesto, dispuesto para el reto Semana Santa en la playa con muchachos nos encanta la vagancia Amanecido y escuchando mis corridos, compa Mario está conmigo Es el desmadre, ya que soy de arranque Soy la roja siempre firme al caminar, me quito la camisa para una buena amistad Me conocen como el Yona o el 16, de San Diego a Mazatlán Juan Sergio, la frecuencia recién montada Quedó viejo, ahí quedó viejo